Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Reinaldo Suárez. Este es el Pan de Cada Día, un canal dedicado a subir diariamente videos en clave de Evangelio para alimentar tu vida. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Y el pan de hoy es Sembradores Alegres. Bienvenidos. Hoy Jesús en el Evangelio nos invita a ser Sembradores Alegres. Con la parábola del Sembrador, es un Sembrador que siembra en cualquier terreno, porque nosotros somos solamente unos medios del Señor Jesús. Los padres de familia son Sembradores, pero no pueden hacerse cargo totalmente de la vida de sus hijos. No pueden vivir la vida de los hijos. Somos Sembradores. Los sacerdotes estamos sembrando en nuestras comunidades la Palabra de Dios con base en valores y principios del Evangelio. Los docentes, toda aquella persona que tenga alguna responsabilidad de formación en comunidades académicas, en comunidades laborales, somos Sembradores y hemos de ser Sembradores Alegres, con capacidad de donación y entrega para saber hacer con alegría la misión que Dios nos ha encomendado. Piénsalo. Atrévete a ser diferente como Jesús, que tengas un lindo día y suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Comparte este vídeo con tus amigos. Quizás alguien lo pueda necesitar. Mañana te espero. Te quiero mucho. Chao, chao y bendiciones. Yo creo. Eso es el podcast. Hola, quéis. Adiós. Yo creo